Hemos aprovechado que Realme nos ha invitado a un evento que ha hecho dentro del propio Mobile World Congress en uno de los halls de lo que es la feria en sí, para presentarnos su nuevo Realme GT3 240W. Te lo contamos todo en este vídeo. Este que tengo en la mano es el Realme GT3 240W. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué remarcan los 240W? Pues porque es un móvil que tiene una carga rápida de 240W capaz de cargar el 50% de la batería en solo 5 minutos y el 100% en solo 9,5 minutos. Una auténtica burrada. Nos han hecho aquí en directo una demostración y colocando el móvil con el cargador tan solo en un minuto y medio ha pasado de tener un 5% de batería a tener un 15. Es decir, que te va a salvar la vida en muchas ocasiones. Y eso es principalmente lo que más destaca de este terminal. Además de otra cosa a la que ha hecho mucho hincapié, que es el Pulse Interface. Ahora nos acercaremos con la cámara. Pero esta parte de aquí es todo un cristal transparente en el cual podemos ver, además de detallitos, como los tornillos que anclan toda esta parte de aquí. Aquí vemos la antena NFC, vemos también el chipset que te he instalado, que en este caso es un Snapdragon 8 y aquí tenemos una luz RGB que lo que hace es indicarnos cosas, darnos mensajes de cómo, por ejemplo, el estado de la batería, de que si tenemos un mensaje, alguna red social, etc, etc, todo aquí. Y con estos datos que te hemos dado de carga rápida, te estabas preguntando, vale, pero ¿qué capacidad tiene esta batería? Pues 3.000 mAh hora que a priori puedes pensar, pues es muy poquito, ¿no? Teniendo en cuenta pues los flagships y otras marcas que ya están por encima de los 5.000 incluso. Pero en realidad lo que Realme ofrece es la carga mega rápida que se termina, es decir, que difícilmente te vas a quedar sin batería o si tienes un enchufe cerca en 10 minutos lo tienes solucionado. Otra de las cosas en las que más se ha hecho hincapié Realme es el Pulse Interface. Esta parte trasera de aquí atrás que como podéis ver tiene una luz que es customizable, tiene 25 colores disponibles, tiene 5 velocidades disponibles y 2 ritmos disponibles. Y esto lo que te está indicando pues son notificaciones del móvil. Te puede indicar desde que te estás quedando sin batería hasta que te ha llegado un WhatsApp o que has recibido alguna notificación en redes sociales. Como podéis ver podemos cambiar el color y esta lucecita RGB la podemos ver gracias a que esta zona de aquí está hecha de un cristal hiper transparente que nos permite ver entre otras cosas los tornillos que anclan esta parte al chasis del teléfono, la antena NFC que también podemos ver aquí detrás y también podemos ver la trasera del chip, en este caso un Snapdragon 8. Y ya que estamos en la parte trasera vamos a terminar con las cámaras, con una triple cámara con una principal de 20 megapíxeles y una delantera selfie de 10 megapíxeles. En cuanto a pantalla contamos con una plana de 6,3 pulgadas que trabaja hasta 144 hercios. Si seguimos con el diseño ya que hablamos de la pantalla plana decir que la parte trasera sí que está curvada para que a la hora de cogerlo y manejarlo sea mucho más cómodo y es bastante agradable y no se nota precisamente un móvil pesado, es bastante ligera quizá no sería la palabra pero tampoco es pesado, es bastante cómodo en general. Procesador, ya te hemos dicho, un Snapdragon 8 y puedes encontrarlo desde 8 GB con 128 TB de memoria RAM hasta 16 GB con 1 TB de memoria ROM. Y en cuanto a colores tenemos este negro que es el que has estado viendo durante todo el vídeo y también este acabado blanco. Y hasta aquí todo lo nuevo de Realme con este GT3 con esa pedazo de carga rápida de 240 vatios. Esperamos que te haya gustado, que te haya sido útil esta información y que si tienes cualquier duda pues lo dejes como siempre te decimos aquí en los comentarios. Y ya sabes si te ha gustado el vídeo déjanos un buen like, suscríbanos al canal y nos vemos en otro vídeo del Mobile World Congress porque esto no para. Let's go.